¡Pisys! Pues llegamos a Pisis, estos bellos y tranquilos pececitos. ¡Ay! Tan tiernos, tan agradables, tan fuertes cuando se necesita que defiendan a sus seres queridos. O bueno, también cuando se necesita que trabajen para sacar adelante a la familia. ¡Wow! Y requete wow. Porque hay donde los ven que pensamos de que, ¡ay mira pobrecito! Estos de pobrecitos no tienen nada mis ángeles. Y así, todos tímidos, con esas caritas de yo no rompo un plato. ¡Ay no! ¡No! ¿Yo cómo voy a hacer tal cosa? Pues fíjense que son súper sexys. ¡Sí, sí! ¡Ay! ¿Dónde los ven todos modositos? Son súper sexys. Pues que creían mis ángeles. Estos tímidos pececitos pasan de la calma a la sensualidad. Y creo que después de escorpión, ellos los colocaríamos perfectamente al lado de los súper sexys del zodíaco. Pero ¿por qué son tan sexys y se ven de repente tan pasivos ellos? Así como que yo no rompo un plato. Pues no mis ángeles, no rompen un plato. Rompen toda la vajilla. Porque fíjense que estos angelitos van de la mano con el romanticismo. Son los maestros del romance. Ah, pues que creían que eran todo ternura. No, mis ángeles tienen otras cositas en sus cajitas bastante interesantes. Porque déjenme decirles que Pisis sabe perfectamente cómo conquistar, cómo moverse al caminar, cómo lanzar una mirada de me encantas. Ah, sí, pero sin decir una sola palabra, ¿eh? Porque Pisis, mis ángeles, habla el lenguaje del amor en cada palabra, en cada movimiento. Y por supuesto, a la gente que le rodea a Pisis, les encantan estos personajes. Pues lo que creían, que solo se ponían sus lentes para jugar al psicólogo con sus amigos y amigas. Porque no hay que negarles que son magníficos escuchando y dando consejillos, ¿eh? Pues que creen que también saben muy bien soltarse el pelo y dejar los lentes en el cajón para derrochar sensualidad y placer con la persona correcta. Ah, sí, debe de ser la persona correcta. ¿O qué creen que son dulces en una piñata que los van a andar regalando? No, señores, debe de ser esa persona que les encante, esa persona correcta. En mis tiempos, y digo en mis tiempos porque ya ahorita los muchachos oyen reggaetón y ahora sí que son demasiado explícitas las canciones. Sí, pues a mí, mis ángeles, en mis tiempos. A mí me traen una serenata y me ponen una de perreo o me ponen una de esas de reggaetón que están oyendo los muchachos y de seguro, mis angelitos, les aviento un balde de agua. Pero no cualquier balde de agua, el del trapeador, mis ángeles. Muchachos groseros, Piscis es más bien de esa cancioncita de mis tiempos que les comento. Era una canción que cantaba Roberto Carlos que se llamaba Amantes a la Antigua. Y hagan de cuenta, así es Piscis. Es miembro de esa especie que está a punto de extinguirse de este mundo que son esos amantes a la antigua. La canción dice algo como yo soy aquel amante apasionado que aún busca la fantasía en sus romances. Le gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Y dice más, mis ángeles. Pero esa mejor luego la buscan porque por ahí anda la letra. Ya la buscarán o ya la escucharán en la voz del mismísimo Roberto Carlos. Y van a ver como muchos Piscis se van a sentir muy identificados. Pero el punto es que esto es Piscis. Una combinación perfecta entre sensualidad y romance. Que por supuesto que le encanta a la gente que logra conectar con ellos de manera sentimental. Porque no cualquiera, mis angelitos. Y cuando hablamos de romance combinado con sensualidad y pasión. Pues por ahí nos grita Piscis, presente abuela, aquí estoy. La gente de Piscis, mis ángeles, son personas con una gran imaginación. Y esto les ayuda muchísimo no solamente a no aburrirse ellos, mis ángeles. A que no se aburran sus parejas. A Piscis le encanta ser sexy. Les encanta lucir bellos. Y ellos sí enseñan un poquito. A ellos les gusta enseñar un poquito. Porque todo ese montón de carne preciosa se la van a comer los gusanos. ¿Por qué no mostrarla? Piscis no es egoísta, mis ángeles. Y ahí está nuestro Piscis caminando. Las mujeres todas vaporosas y sensuales. Los hombres así como que no veo a nadie que me está viendo. Pero eso sí, caminando derechitos ellos. Y mientras la gente que los ve pasar. Pues ahí están mis ángeles como gatos en carnicería. A Piscis le encanta sentir las miradas a su alrededor. Y no se crean que se hace de la boca chiquita. Ni tampoco dice. Ay no, ¿cómo crees? Yo no soy así. No, mis ángeles. Pregúntenle a un Piscis. Oye, ¿para qué te arreglas tanto? Y les van a contestar con una pícara sonrisa. Pues para robarme corazones a mi paso. Y les digo que no les están mintiendo. Porque Piscis esto realmente lo disfruta. Piscis le gusta sentirse bonito. Les encanta verse sexys. Y ahí donde los ven, todos tímidos según eso. Son bastante vanidositos. Pasan mucho tiempo delante del espejo admirándose. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta sentirse bellos. Ellos son de esos que se ven en la mañana en el espejo y se dicen. Ay caray, pero que re lindo me estoy poniendo. Ay, ya me siento como un vino francés. Entre más viejo, más bueno. Y les digo que es cierto. Porque los Piscis a más edad van agarrando más experiencia. Y se vuelven un poco más sexys de lo que ya son en su juventud. Aunque de jovencitos a muchos los puedan ver un poquito tímidos. Por lo menos los hombres de Piscis, entre más viejos, más verdes. Mis ángeles, se vuelven hombres cebolla. De cabeza blanca y rabos verdes los condenados. Y las mujeres, pues esas no se les quita lo coquetas. Eso sí, no con cualquiera, mis ángeles. Pero les encanta regalar la sonrisa y que les confirmen que son hermosas. A esto hay que agregarles, si ya les parece demasiado bueno. Pues déjenme les digo que Piscis maneja muy bien las palabras. Y saben muy bien qué es lo que tienen que decir en el momento adecuado. Esto sin duda, por supuesto, que les gana muchísimos admiradores y admiradoras. Aunque bueno, también las envidias. Porque miren que de envidias Piscis nos puede hacer un tratado. Porque a Piscis las envidias nunca le van a faltar a su alrededor. Pero a pesar de las envidias, nuestros pececitos siguen por ahí derrochando sensualidad. Y por supuesto, pues despertando el deseo y levantando suspiros por donde caminan mis angelitos. Pero fíjense que aquí lo malo con las envidias es que Piscis sí que se siente lastimado por este tipo de personas. Porque a Piscis los malos comentarios sí que me les afectan. Piscis va por ahí siempre tratando de dar lo mejor, tratando de ayudar. Y bueno, entre personas de su mismo sexo o de la misma preferencia se da mucho el caso de las envidias. ¿Por qué? Porque Piscis sabe muy bien atraer la atención sin esforzarse demasiado. Y esto por supuesto que le molesta a los que son menos hábiles para el amor o los menos afortunados. Si ustedes son Piscis o los que me están escuchando en este momento tienen amistades Piscis. Si ustedes hacen un recuento se van a dar cuenta que Piscis muchas veces sonríe sin ninguna intención de conquistar. Ni mucho menos porque no está interesado en la persona. Pero es casi en automático que despiertan la atención de otras personas. ¿Por qué no me lo pregunten estos signos de agua? Tienen lo suyo mis ángeles, tienen lo suyo. Y esto muchas veces molesta a las amistades que dicen, Oye, yo estaba viendo a fulano de tal y tú ya me lo ganaste. Pues no, no se los ganan. A Piscis se les da naturalito. Y bueno, esto también por supuesto que despierta los celos de la pareja de Piscis. ¿Pero qué quieren? Los pececitos atraen miradas. Y si no me creen, fíjense cuando van a un centro comercial, mis ángeles. Vean los lugares donde venden peces que tienen los acuarios en las vitrinas. Entonces, fíjense cómo la gente sale del supermercado y en automático se quedan ahí paraditos, pegados a las peceras, dejándose hechizar por la paz que les transmiten los pececitos, que nadan felices en sus peceras sin ni siquiera notar que los están viendo. Hagan de cuenta. Así son Piscis. Ellos están ahí nadando. ¿Qué culpa tienen de que los admiren? Y bueno, si me preguntan, ¿cómo es sexy Piscis? Pues tendría que responderles, pues así nomás. Ay, nomás se paran y ya con eso ya son sexys ellos. No se rían, ¿es de verdad, mis ángeles? Estos personajes del Zodíaco son, como ya dije, la combinación perfecta entre romance, sensualidad y pasión. Sí, ¿verdad? Tan inofensivos que se ven ellos, tan tímidos y modositos. Pues sí, pero ya ven que no, mis ángeles. Ahí tienen sus secretos. Hablar de Piscis, mis ángelitos, definitivamente es hablar de ser sexys. ¿Por qué? Porque son irresistibles. Entonces, bueno, cuando se deciden a ir por alguien que les gustó, hago la aclaración, porque tampoco no crean que van por ahí repartiendo sensualidad. No, 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 al resto les comparten un poquito de amistad, a otros les hacen el servicio de psicólogo gratuito. Pero cuando se deciden a que les gustó una persona, no, mis ángeles, derrochan la sensualidad, que qué barbaridad. Y para los que me digan, ay, no, no, yo no soy así, abuela, yo soy de lo más serio, y luego soy bien tímido o bien tímida, yo jamás haría eso. Ah, sí, y por qué están sonriendo, bribones, a ver, por qué están sonriendo con esa sonrisita pícara, recordando esos viejos amorcitos, que alguien les dijo, ay, no, ni te desgastes, no te va a hacer caso, ay, no, mira, ya todas hemos andado detrás de ella o de él, y no, ni siquiera nos volteó a ver. Y ustedes pensaron, claro, a ustedes no les hizo caso, pero a mí no me conoce. ¿Y cuántas de esas personas que no le hicieron caso a nadie, a ustedes sí les hicieron caso, pececitos? Ah, ¿verdad que tienen lo suyo? Es que yo no soy así, no, hombre, tienes más de lo que yo digo. Y eso de que muchos piscis tienen eso de, pues no le hizo caso a nadie, pero pues a mí no me conoce, así es, ¿eh? Piscis se enamora cuando está interesado, y estos sí que no necesitan ser ni siquiera los más hermosos, ¿eh, mis ángeles? Ellos, como ya lo dije, hablan el lenguaje del amor, y derrochan sensualidad, ¡qué madre mía! Cuando hablan, cuando caminan, cuando nos regalan una miradita, una sonrisa, ya está coqueteando ese piscis, mis ángeles. Así que si ustedes dicen, no, yo no voy a caer en las trampas del pececito, ¡corran, mis ángeles! Corran por su vida, porque me los van a conquistar. Y es que déjenme decirles que Piscis tiene una maravillosa conexión con la gente que les rodea. Al grado, mis ángeles, de que como ya lo hemos hablado en otros videos, ellos saben qué nos pasa con solo mirarnos. Porque la gente de Piscis puede sentir nuestros estados de ánimo, e incluso llegan a absorber nuestras emociones, y sentirse de la misma manera en que nos sentimos nosotros. Aquí yo le he dicho muchas veces que los signos de agua son como esponjas, que absorben todo lo que está a su alrededor. Por eso siempre les digo, aléjense de las personas negativas. Y aquí está el secretito de una relación con estos hermosos pececitos. Díganme, mis ángeles, si los signos de agua absorben las emociones de la otra persona al grado de sentirse igual que ellos, y si está llorando la otra persona, llorar ellos también, etc. Díganme ustedes, ¿qué creen que sucede si Piscis está al lado de una persona sexy y pasional? Una persona a la que Piscis ame, y una persona que también esté enamorada de Piscis. Ah, ¿verdad? ¿Ya se imaginaron una explosión de corazoncitos de azúcar y caramelos? Pues sí, cercas, mis ángeles, pero agreguemosle el fuego y mucha pasión. Y nos va a dar como resultado a uno de los signos más sensuales del Zodíaco, y resistibles para aquellos que son los elegidos de su corazón. Porque palabra de abuela, mis angelitos, que estas adorables y tranquilas criaturitas son apasionados. Y si de amor y romance se trata, ellos son los maestros que los van a arrastrar a un mar de caricias y pasión que ustedes ni se imaginan, y que por cierto no van a olvidar, ¿eh? Porque Piscis está muy interesado no solo en lo que ellos quieren, también en lo que quiere su pareja. Y ellos siempre van a estar dispuestos a complacer las fantasías de su pareja. Sí, dije las fantasías, y ¿saben qué? Aún las más secretas. ¿Cómo la ven? Piscis tiene una personalidad, mis angelitos, que se adapta a las personas como un traje a la medida. Pero no se equivoquen, ¿eh? Piscis sabe muy bien lo que quiere y no se crean que se anda dando con cualquier persona, ¿eh? Porque una cosa es que sean unas bombas sexys llenos de sensualidad y pasiones y demás, y otra muy diferente es que no tengan valores. Aquí va a depender mucho de la educación que tenga cada Piscis, pero por lo menos los que yo conozco son juiciosos. Y para los que dicen, es que son unas locas las mujeres de Piscis, que ahí van, sí, derrochando sensualidad y los hombres, ¿eh? Pues no, mis ángeles. A ellos les encanta llamar la atención, ¿eh? Cierto, pero no de una persona en específico. Les encanta llamar la atención de todo el mundo. A ellos les gusta que les diga que son fascinantes, que son hermosos, que son sensuales. Pero los Piscis es raro que vayan detrás nada más de la aventura, mis ángeles. Los pececitos siempre están en la búsqueda de encontrar a esa persona que se quede con ellos para toda la vida. Igual que en esas novelas y cuentos románticos que dicen y fueron felices para siempre, eso es lo que busca Piscis, estabilidad, seguridad. Una persona con la cual puedan envejecer, una persona que les ame, que les comprenda. ¿Por qué? Porque Piscis es lo que busca. Una compañera, un compañero, un socio de vida. Una persona que se convierta en un cómplice de sus alegrías, de sus tonterías, de sus tristezas. Ellos quieren a alguien que esté a su lado. Así es de que no se me confundan pensando, es que son todo sensualidad, son súper sexys y son pasionales, ¿sí? Con sus parejas, mis ángeles. Acuérdense que a Piscis únicamente le encanta llamar la atención. Pero tampoco no es que vaya por ahí brincando de cama en cama. Pero bueno, mis ángeles, aquí termino con Piscis. Y tú que me estás escuchando, dime, si tú eres Piscis, ¿cómo es que eres tú sexy? Déjame un mensajito en la cajita de comentarios y platícame cómo eres tú. Porque ese comentario que tú me digas va a ser de mucha ayuda para esos angelitos que vienen a ver cómo conquistan a Piscis. Porque quieren aprender cómo conocerlos un poquito más. Así es de que ya sabes, déjame un mensajito. Y bueno, si te gustó el video, regálame un like. Son muy importantes para mí esos like o los dislike. Porque así yo sé de qué va el tema con ustedes, qué les gustó, qué no les gustó. Y si quieres ayudar a la abuela, comparte este video. Bueno, si me dejas el dislike, pues a lo mejor me voy a poner triste. Pero ya saben que yo los quiero igual, pichos. Pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con otro tema interesante. Y ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.